Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy hacemos algo dulce, algo rico. Hoy tenemos una sorpresa para ustedes. Así que tienen que quedarse aquí con nosotros. Y como siempre les digo, tienen algo que hacer, vayan y vengan corriendo. Vamos a cumplir un gentil pedido. Los lunes son lunes sin carne. Los lunes cumpliendo también un pedido, aprovechando sopa inglesa. ¿Cuándo pensamos en sopa inglesa? Bueno, a veces no pensamos que es un postre, algo dulce, bien mojadito, con mucho almíbar. Tan fácil de hacer y tan clásico. Y a todo el mundo le gusta. Así que acompáñenme a hacer sopa inglesa. Les espero. Gracias. Gracias. Mis hijos tienen gustos diferentes. Y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Pechuburguer. Pechuburguer. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón. Deliciosamente natural. Bueno, hacemos un bizcocho. Entonces, yo voy a usar como siempre Ecovix. Recordando que si tengo 300 de azúcar, Ecovix 150. Ahorro la mitad de carbohidratos. Me endulza igual. Es más sano. Tiene nuestro famoso azúcar. Azúcar Ecovix. Así que no se olviden. Esto ya tienen que tener. Está en todas partes. Es paraguayo. 100% paraguayo. Tiene stevia. No daña la salud. Al contrario. Nos protege de muchos males. Bueno, ahora sí empezamos a hacer entonces un bizcocho. Un bizcochuelo. Pongo acá entonces las claras. Las claras. Empiezo a batirlas. Apago y ya pongo las yemas. Si tenemos un batidor potente como este, inclusive podríamos poner todo junto. Pero yo estoy haciendo así para que vean. Porque por ahí con un batidor manual podría ser más lenta la cosa. Ahí estamos. Las yemas. Vuelvo a batir. Así. Azúcar. Ecovix en este caso. Ay, qué bueno. Se acabó el ruido. Miren, ahí tenemos. Ya tenemos listo este batido. Ahí estamos. Retiro. Miren cómo está. Blanquecino, bien espumoso. Retiro esto. Y ahora sí. Retiramos de la máquina. Y vamos con esencia de vainilla, por supuesto, de copalsa. Ahí estamos. Ahí, perfumo. Y dejamos ahí. Vamos a poner esto acá. Gracias Angie. Aquí tenemos. ¿Qué nos queda ahora? Harina. Miren ustedes cómo está. El punto. Ahí tenemos. El punto del batido. Un cernidor. Integramos harina cuatro ceros. No leudante. No leudante. Una parte. El horno precalentado en este punto. A 160. Y ahí yo, con movimientos envolventes, voy a empezar a integrar. Harina a la mezcla. Un bizcocho clásico, común, como siempre solemos hacer y disfrutar. Ahí estamos. Sigo mezclando. Y luego, ahí, desde abajo, para que no me quede nada de harina. Vuelvo a poner el resto. Ahí está. Ahora sí, yo traigo, fíjense, un molde, bien lubricado, con un papel abajo. Puede ser de Muldam, ese aceite vegetal de copalsa, que tanto nos ayuda a los que trabajamos en cocina. Despega todo, productos salados, productos dulces. No mancha las torteras, las asaderas, y es una maravilla. Bueno, horno dijimos 160, aproximadamente 45 minutos, 50 minutos, depende. Nunca es exacta la cocción de acuerdo al tipo de recipiente, la altura y la temperatura con que entra el bizcocho. Este bizcocho después lo voy a partir en dos, en tres pedazos, dos rellenos. En uno, chantilly, batida, la crema de leche con azúcar y duraznos. En el otro, dulce de leche, copalsa tiene buenísimo. Primicia tiene especial para celíaco, sin gluten. Usted entonces elige el que mejor le va. Y ahora sí, cargando acá. Fíjense. El bizcochuelo, ya la masa lista. El horno precalentado, 160. Ahí está. Miren qué maravilla, qué esponjosidad. Riquísimo. Bizcocho. Podemos congelar este bizcocho, utilizar cuando queremos. Ahí está, dejo acá. Me voy al horno. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Y todos los ingredientes como ya le dije. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía una sorpresa para ustedes? Una linda sorpresa. Me quedé corta. Es una hermosa sorpresa. Y aquí bienvenida a la cocina de Sarita, al Centro Garófalo. Es un placer para todos los paraguayos recuperarte. Para mí es un placer estar contigo, te admiro profundamente y aparte de venir acá a tomar este cafecito con esta torta es un privilegio. Recién le preguntaba fuera de cámara, 14 años me dijiste. Hace 14 años que estoy en Argentina. En Argentina, exacto. Y trabajando en los medios creo que son como 18 años, 17 años que trabajo en los medios. Sí, porque desde muy jovencita comenzaste acá, modelos, ¿verdad? Sí, arranqué primero en el modelaje aquí a los 17 años y a los 21 me fui a Argentina. Te seguí a vos con un perfil sano y bajo lo necesario. Porque una persona como vos que trabaja en los medios no puede tener tampoco esconderse y que no lo has hecho tampoco. Pero lo que das transmite frescura. Es un mensaje sano, lindo, positivo que das. Aprendí de grande desde muy chiquita. Yo siempre quise agradar a todo el mundo como todos, ¿no? Quería tratar de encajar en un sistema, en un estereotipo hasta que entendí que tenía que ser yo misma para encontrar mi propia felicidad. Y ahí es donde empecé a aceptarme a mí misma. Siempre quise construirme, mostrar algo más allá. Por supuesto, yo no reniego ni de mi belleza ni de mi cuerpo porque en su momento me ha servido cuando trabajaba de modelo para poder trascender. Porque era la posibilidad que yo tenía en ese momento. Pero lo importante es cómo, qué uno hace con eso, ¿no entiendes? Cómo uno se va preparando, uno va aprendiendo. Y yo aproveché cada oportunidad que me dio la vida. Ahora contame un poquito. ¿Qué querés que te cuente? Tu marido, tu hija, cómo están acá, cómo están pasando. Porque de vos sabemos. Para ellos fue también un arrancón para tu marido, ¿verdad? Nicolás, mi chico, y hace 14 años, algún día me voy a casar. O sea, él apostó a mí. Él es el que más apostó porque a él lo saqué de su comodidad y de su mundo, de su trabajo, todo para venir acá. Sí, por supuesto, extraña su rutina de allá. Extraña porque él trabaja, por suerte, su trabajo se lo puede manejar por vía celular. Va cada tanto a Buenos Aires a tener reuniones. India feliz. India porque ella tiene acá. Viste que Paraguay está hecho para criaturas. Ella va a danza, a natación, va a su escuela todos los días. Tiene tres años y tiene sus amigos. Ella está feliz y Nicolás está feliz, pero debo reconocer que es a quien le cambió su rutina. Es una prueba grande de amor que te está dando. Totalmente. Así que sí, eso hay que valorar mucho. Pero qué bueno que estés entonces ya ambientada y todos ustedes acá. Así que qué te podemos nosotros decir desde acá. Desearles lo mejor, ¿verdad? Desearte lo mejor con estos nuevos sueños que estás cumpliendo acá. Bueno, yo estoy feliz. Sos mi primera invitada este año. Estoy muy feliz de que así sea y de recibirte. Y para cualquier cosa, acá la cocina de Sarita está preparada para cualquier cosa que vos quieras con mucho cariño. Desde acá nosotros te vamos a estar relojeando, mandando buena onda con todos. Les recuerdo que estamos en ABC TV de 14 a 16 horas. Me encantaría que vean también el programa. Nosotros venimos mañana, como siempre a las 12 menos cuarto en punto, cuando anuncian la cocina de Sarita. Y hoy te están disfrutando todos los paraguayos, como vos te mereces, con el cariño que supiste ganar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu visita. Y me voy a comer toda mi torta, así que un beso grande. Hasta mañana, si Dios quiere.